Estamos haciendo el trillado del café para tomarnos una deliciosa taza de café. Y así como ven aquí tenemos cafecito de... Y ya está bien sequito y vamos a hacer una demostración de cómo tomarse un café orgánicamente y tostado, lo que es artesanalmente. Este es el cafecito que vamos a llevar para degustarlo. Vamos a pasarlo al purrón para sacar unas tres tacitas de café. Así como vemos, todo limpiecito. Así también, mi amoritos, vamos a hacer el segundo paso que es aquí la purroneada. O sea, dejarlo que sacar solo los granitos y que quede la cascarita nomás ahí. Entonces vamos a poner ahorita el granito en el purrón. Esa es la forma. Con este macito, no es un mazo grande, sino un macito chiquito, con este vamos a purronearle. Que así lo vamos a hacer, ahí como grinta lo que hace ese. Ya estamos, mire cómo ha quedado de bonito. Ya están los granitos. Todavía falta un poquito. Y ya los granitos comienzan a aparecerse, ya están trilladitos. Y eso enseguida le vamos a hacer el tercer paso. Llevándole a la tostadora, que es una paila para poderle ahí hacer la tostada. Bueno, así ha quedado el café. Ya lo seleccionamos. Ya está listo como para hacer el tercer paso, que es la tostada. Vamos a hacer una tostada artesanal. Por aquí hay unos defectos. Entonces le vamos a quitar para poder que salga una buena taza de café. Ahorita voy a hacer la tostada del cafecito. El tercer paso. Aquí está el fuego con leñita de faike. Aquí le vamos a poner unas cortecitas de cedro para que nos dé un buen aroma. Entonces le vamos a poner en este momento aquí. En un momento ya estará el café listito ya. Hay que pegar bien los mañaditos para que ya se quede, se vaya y ya este, se cocina el café aquí ya. En un momento ya está. Le vamos a echar unas cascaritas de, de la madera de cedro. Para que quede este, para que salga un rico sabor. Porque este humo es como que le da, le ahuma a olor a cedro. Ahora sí lo vamos a sacar ya. Porque, para enfriarlo, porque si no se nos, se nos puede quemar también. Así está quedando el cafecito muy bueno. Estamos enfriándolo al café aquí, dándole oxigenación al café. Para que se oxigene y no se queme. Porque aquí también, ya sacada acá afuera, también lo podemos perder el café también aquí. Lo podemos quemar también aquí. Entonces, aquí cuando se oxigena el café, tiene que enfriarse un poquito. Para poder sacar una, una buena taza. Claro, esto lo hago así, para que vean que es un cafecito totalmente orgánico y cero químicos. Ahora sí vamos a hacer la molienda. No es una molienda tan gruesa. Lo que hacía la abuelita más antes. Aquí sale con sabor a lima. Hemos terminado de hacer la molienda. Y así nos ha quedado nuestro rico café. ¿Este café es especial de especialidad? Sí, café de altura. Estamos sobre los 1600 metros sobre el nivel del mar. Así ha quedado la molienda. Ahora le vamos a comenzar a hacer el filtrado. Vamos un ratito a purificar un poquito lo que es el chucho. Porque vamos a hacer lo que es el chucho, lo que es ancestralmente. Ahí le ponemos ya 10 gramitos, 20 gramitos. Que vamos a sacar más o menos unas dos tacitas para poder degustar, ya. Para que salga bien rico. Ahora sí. Ese es un café tradicional a la manera tradicional, ancestral, lo que hacía la abuela. Y se huele delicioso, ¿no? Así nos ha quedado el delicioso café. Que como vieron desde el principio, como hicimos el recorrido de ir a tres del café de la marquesina. Ahora ya lo pusimos en el purrón, purroneamos, lo limpiamos todo, lo tostamos. Ahora le hemos hecho el filtrado y así ha quedado nuestro café. Porque esto de esta tacita, de esta jarrita, son las tres tazas que vemos aquí. Es el café tradicionalmente o ancestralmente pasado por el chucho de la abuela Victoria. Y esta de acá es vuelta de un B60, que lo ha hecho acá mi hija La Graviela. Ese es, como vemos, un poquito de otra calidad, más clarito. En cambio acá es más concentrado, más bueno y más levanta ánimos.